Luis Gustavo Cada vez más cerca de la portería rival La engancha con la cabeza Gol, el portero casi la para El centro iba demasiado bajo Pero consiguió Paco lanzarse Qué bien se ha tirado en plancha Vaya golazo Aquí podemos contemplar el gol desde otra perspectiva Hay que tener cuidado con la cabeza de este jugador Gracias por ver el video